En este vídeo te voy a decir 7 formas distintas de ganar dinero que puedes hacer con cualquier edad, desde cualquier parte del mundo y sin ningún tipo de inversión inicial. Realmente son formas de ganar dinero que puede hacer cualquier persona, así que son perfectas para adolescentes. Son formas de ganar dinero totalmente legales y que puedes hacer desde casa. Soy totalmente consciente de lo complicado que es ganar dinero siendo adolescente, más que nada porque yo empecé en todo este mundillo del emprendimiento con 16 años y he estado en la situación en la cual probablemente tú estés, en la cual quieres ganar dinero pero no sabes cómo hacerlo y es una situación, la verdad, que bastante desagradable. A día de hoy he conseguido ganar varios millones de euros gracias a los negocios online y en este vídeo te voy a decir formas de ganar dinero que realmente funcionan. No quiero hacerte perder el tiempo, así que vamos directamente con el contenido de este vídeo. La primera forma de ganar dinero siendo adolescente consiste en utilizar Shooter Stock. Estoy seguro de que la gran mayoría conoceréis esta página web, es realmente muy famosa y básicamente es una página web que sirve para descargar todo tipo de imágenes como podemos ver por aquí. Esto lo utilizan muchísimo tanto los emprendedores como las empresas que necesitan algún tipo de imagen específica para un anuncio, para su página web o para lo que sea y prefieren descargarla aquí que tener que contratar a un fotógrafo, que haga la foto, etcétera, etcétera. Tienen todo tipo de imágenes, por ejemplo, voy a buscar aquí pues perros, lo buscamos y tenemos un montón de imágenes de todo tipo. Ahora mismo estarás pensando, vale Adrián, esto suena muy interesante, pero ¿cómo voy a ganar dinero? Pues básicamente todas estas imágenes se utilizan para un uso comercial, las empresas las van a utilizar para ganar más dinero y por lo tanto hay que pagar por ellas. Como podemos ver por aquí, tienen tantas suscripciones que las empresas pagan todos los meses o bien pueden pagar simplemente pues una cierta cantidad por cada una de las imágenes que vayan a utilizar. Entonces nosotros lo que podemos hacer es vender estas imágenes. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente bajamos hasta abajo del todo y hacemos clic aquí donde pone venda su contenido, hacemos clic y por aquí nos aparece toda la información. Lo interesante es que esta empresa necesita todo tipo de imágenes. Yo os pongo el ejemplo de Toño Díaz, que es una persona que se dedica profesionalmente a crear este tipo de imágenes para después venderlas en esta página web. Tiene un montón de vídeos en los cuales pues explica cómo hace todo esto. Si bajamos por aquí podemos ver este vídeo en el cual explica cómo pasó de cero a ganar mil dólares al mes vendiendo fotos de stock y lo que he hecho ha sido contactar con él por privado utilizando Instagram y le he preguntado cuánto dinero empezó ganando en todo esto porque ya es un fotógrafo experto pero cuando empezó no era una persona experta y me ha dicho que cuando empezó ganaba de 30 a 50 dólares al mes utilizando esa estrategia. Desde luego que no es muchísimo dinero pero creo que es un ingreso extra bastante interesante. La siguiente forma de ganar dinero siendo adolescente es utilizando Rover. Rover es una página web que lo que hace es poner en contacto a personas que tienen perros o gatos y a personas que están dispuestas a cuidar de estos perros o gatos. El funcionamiento la verdad es que es súper sencillo y es bastante interesante. Simplemente entramos en su página web y vamos a hacer clic aquí en Search y si venimos aquí arriba a la izquierda en los servicios podemos ver los servicios que se ofrecen en esta página web. El primer servicio es el servicio de pasear perros simplemente hacemos clic y después tienen los servicios de cuidar a perros o gatos. En este caso vamos a ver el servicio de pasear perros que es como el más típico de este estilo y nada y simplemente pondríamos nuestra ciudad en este caso he puesto Barcelona para poner el ejemplo y nos aparecen un montón de personas que ofrecen este servicio y nos aparece aquí también el precio que ellos ponen en este caso pues 5 euros 15 euros 15 euros 10 euros etcétera etcétera. Así que la forma de ganar dinero con Robert es simplemente ofreciendo estos servicios. Puedes ofrecer el servicio de pasear perros, puedes ofrecer el servicio de ir a cuidar un perro o un gato a casa de una persona o incluso puedes ofrecer el servicio de llevarte el perro o el gato de esta persona a tu propia casa y cuidarlo durante unos días. Robert está disponible en la gran mayoría de ciudades del mundo pero si no está disponible en tu ciudad te voy a dejar por pantalla otras páginas web con las cuales puedes ganar dinero de la misma forma para que las puedas revisar si Robert no está disponible en tu ciudad. Aníbal es una persona que utiliza a Robert para ganar dinero y en este vídeo nos explica cómo hace para ganar mil dólares a la semana utilizando esta aplicación, esta página web y la verdad es que es bastante interesante. Bueno, básicamente pues explica todas sus estrategias y por aquí lo que hace es enseñarnos sus resultados y enseñarnos cuánto dinero consigue ganar. Algo que también hay que tener claro es que Aníbal vive en Estados Unidos y en Estados Unidos con este tipo de aplicaciones siempre se va a ganar muchísimo más dinero que el dinero que se puede ganar en España o en Latinoamérica pero creo que es un ejemplo bastante interesante para ver que realmente se puede ganar dinero con esta aplicación. La tercera forma de ganar dinero siendo adolescente es utilizar la formación. Esto te va a sonar muy típico pero es algo totalmente cierto y es que si tú te formas vas a tener más habilidades y por lo tanto vas a acabar ganando más dinero o bien con un trabajo ya que si tienes más formación vas a tener más habilidades y por lo tanto vas a conseguir un mejor trabajo o bien simplemente gracias al emprendimiento ya que si tienes una buena formación vas a tener más habilidades y vas a acabar teniendo más probabilidades de tener éxito con tu emprendimiento. El problema es que la formación cuesta dinero y si eres adolescente lo más probable es que no tengas dinero así que mi recomendación es que te apuntes a la newsletter gratis de Emprende al Día que lo puedes hacer haciendo clic en el enlace de la descripción y vas a recibir todos los días las últimas noticias y tendencias del mundo de los negocios y del emprendimiento y también vas a recibir nuevas ideas de negocio y nuevas formas de ganar dinero y básicamente vas a recibir información actualizada y totalmente gratis. Así que si esto es algo que te interesa puedes apuntarte totalmente gratis directamente con el link de la descripción de este vídeo. La siguiente forma de ganar dinero siendo adolescente es utilizando Kik. Kik es una nueva red social tipo Twitch que acaba de nacer hace relativamente poco y es bastante interesante ya que cuando acaba de nacer una nueva red social es bastante más sencillo crecer que cuando ya lleva varios años por ejemplo era más sencillo crecer en TikTok hace unos años cuando acaba de nacer que a día de hoy cuando ya está literalmente todo el mundo pero obviamente también hay que tener en cuenta que tenemos más riesgos si nos iniciamos en una red social ya que no sabemos si va a acabar de despegar o si por el contrario pues no va a funcionar del todo bien. El funcionamiento de Kik es muy sencillo es bastante parecido a Twitch simplemente tenemos por aquí pues todas las personas que están en directo estas son personas que están emitiendo en directo y si entramos en una pues podemos ver su directo podemos escribirlos podemos suscribirnos y básicamente lo mismo que en Twitch. Para ganar dinero con Kik obviamente tenemos que crear contenido para ganar dinero tenemos que ponernos a streamear tenemos que enseñar nuestra cara etcétera etcétera y vamos a ganar dinero gracias a las suscripciones. ¿Qué es esto de las suscripciones? Pues básicamente la gente se va a suscribir a nuestro canal y vamos a estar recibiendo ingresos todos los meses gracias a las suscripciones. La principal diferencia entre Kik y Twitch es el porcentaje que se va a quedar la propia plataforma. Suscribirse a un canal cuesta 4,99 dólares y en el caso de Twitch ellos se van a quedar el 50% básicamente pues el 50% va para Twitch y el 50% va para el creador de contenido. En el caso de Kik el 95% se lo va a quedar el creador y solamente el 5% se lo va a quedar la propia plataforma. Os quiero poner el ejemplo de este streamer que se llama Action Man y básicamente pone este tweet en el cual le da las gracias a Kik por facilitar el proceso de pago y básicamente lo que dice es que en Twitch para conseguir estos resultados que ha conseguido ganar en un mes 38.000 dólares, una locura, necesitaría tener 16.000 suscriptores en Twitch pero él en Kik simplemente entre comillas tiene 7.000 suscriptores y con 7.000 suscriptores está generando esta cantidad al mes así que bueno creo que es un dato bastante interesante y es algo que tenemos que tener en cuenta. La siguiente forma de ganar dinero siendo adolescente es gracias a las transcripciones. Os voy a enseñar una página web que se llama GoTranscript que es una de las más famosas del mundo que ofrece este servicio y es que a día de hoy con todo el tema de la inteligencia artificial hay muchas empresas y muchas personas que siguen prefiriendo pagarle a una empresa como esta que tiene detrás a humanos reales que se dedican a ofrecer este servicio. ¿Qué son exactamente esto de los servicios de transcripción? Pues básicamente consiste en pasar audio a texto. ¿Para qué se utiliza todo esto? Pues principalmente para traducciones y también para subtítulos. Esta es la empresa que lo ofrece y si yo fuese una empresa y quisiese este servicio vendría aquí y lo contrataría pero en nuestro caso nosotros lo que vamos a hacer es ofrecer este servicio así que tenemos que ir hasta abajo del todo y vamos a hacer clic aquí donde pone trabajo. Por aquí tenemos toda la información sobre el trabajo, nos comentan que está disponible en todo el mundo y aquí nos dicen los precios y nos están pagando alrededor de 60 céntimos de dólar por cada minuto de audio o de vídeo que vayamos a hacer la transcripción. Las ganancias promedio por mes, esto básicamente sería basándonos en su base de datos, es de 150 dólares al mes y una de las personas que generan más ingresos con todo esto son 1.215 dólares al mes. Así que si esto es algo que te interesa hay que entender que no es nada sencillo y este trabajo no es simplemente escuchar un audio y pasarlo a texto sino que nos van a hacer una breve formación y vamos a tener que hacer las transcripciones de una forma correcta. La siguiente forma de ganar dinero es utilizar Etsy. Etsy es una página web en la cual podemos vender todo tipo de productos y es una página web que se utiliza para vender productos digitales. ¿Qué es un producto digital? Pues simplemente entramos a Etsy y podemos ver varios ejemplos y por ejemplo aquí podemos ver gente que lo que vende pues son estos productos digitales y una vez que tú lo compras simplemente te van a dar pues esto para que tú lo puedes utilizar para lo que quieras. En este caso esto está enfocado a temas de cumpleaños para que hagas invitaciones de cumpleaños o para lo que quieras y realmente existen un montón de tipos de productos digitales. Así que te estabas preguntando ¿Cómo puedo ganar dinero con todo esto? Pues simplemente creando productos digitales y vendiéndolos y algo muy interesante es que un producto digital lo vas a poder crear una vez y lo vas a poder vender un montón de veces. En el caso de un producto digital no vas a tener ningún coste ni de producción ni de distribución así que es algo bastante interesante. Hace un tiempo subí este vídeo en el cual enseño paso a paso a crear siete productos digitales utilizando la inteligencia artificial así que si es algo que te interesa te recomiendo que mires este vídeo. Y también te quiero enseñar el caso de esta chica y básicamente en este vídeo lo que hace es explicar su experiencia creando una tienda en Etsy en la cual vende productos digitales y es bastante interesante porque enseña sus facturaciones y a ver si lo podemos ver por aquí. Y en el vídeo enseña cómo durante el primer mes facturó 75 con 87 dólares y a medida que pasan los meses y se lo va tomando más en serio nos aparece y nos enseña que consiguió generar en tan solo un mes 5.626 dólares, el siguiente mes 4.331 y el siguiente mes 4.238 dólares vendiendo productos digitales en Etsy así que creo que es un modelo de negocio que desde luego no es nada sencillo pero que realmente funciona. La última forma de ganar dinero siendo adolescente es utilizando Toloka. Toloka es una página web gratuita en la cual vamos a hacer varias tareas y nos van a pagar por ello. Es bastante sencillo utilizar, aquí tenemos toda la información, aquí nos aparecen las tareas y bueno pues hay varios tipos de tareas, algunas relacionadas con imágenes o vídeos, texto, audio, bueno pues hay varios tipos de tareas y algo que me gustaría recalcar es que si nosotros sabemos hablar correctamente inglés nos van a aparecer más tareas y por lo tanto vamos a ganar más dinero. Estoy seguro o casi seguro que esta va a ser la forma de ganar dinero que más le va a interesar a la gente ya que es lo más fácil y rápido para ganar dinero pero sinceramente es la forma de ganar dinero que yo menos utilizaría ya que si venimos por aquí podemos ver este vídeo de una persona que cuenta su experiencia utilizando esta plataforma, esta página web y nos dice que ha conseguido ganar 21,95 dólares en una semana en 7 días utilizando esta plataforma y esto yo entiendo que para algunas personas puede ser mucho y para otras puede ser poco pero la verdad es que si tú te esfuerzas y trabajas duro durante una semana creo que puedes ganar bastante más dinero haciendo otras cosas y sobre todo vas a montar un negocio y vas a montar algo que sea más sostenible a largo plazo así que nada esta sería la última forma de ganar dinero siendo adolescente. Para concluir este vídeo me gustaría recalcar que ganar dinero siendo adolescente es algo realmente difícil y os lo digo yo porque he estado en esa situación y sé lo que se siente y he pasado por ahí y sé que es algo que desde luego que no es nada fácil pero aún así sé que las formas que he enseñado en este vídeo son formas que realmente funcionan y son formas que te pueden permitir generar tus primeros ingresos online y una cosa que también veo que le pasa a mucha gente y a mí mismo me pasaba es que cuando somos adolescentes lo que nos pasa es que estamos constantemente buscando la mejor forma de ganar dinero por internet y esto lo que genera es que estemos constantemente pasando de una cosa a otra igual vamos a intentar hacer transcripciones no nos funciona luego pasamos a otra cosa no nos funciona luego pasamos a otra cosa no nos funciona y estamos constantemente cambiando de cosa y buscando esa fórmula mágica para ganar dinero por internet pero la realidad es que se puede ganar dinero con casi cualquier cosa pero tenemos que ser constantes así que mi consejo es que busques una cosa que te llame la atención y que creas que seas bueno haciendo esa cosa y simplemente hagas esa cosa de forma constante y vas a ver que vas a acabar ganando dinero con eso pero desde luego no va a ser ni rápido ni fácil así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy si te ha servido no te olvides de dejar un buen like es algo que no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas un montón no te olvides de apuntarte gratis a la newsletter de emprende al día para recibir todos los días las últimas noticias tendencias y formas de ganar dinero y además por apuntarte vas a recibir un pdf con 10 formas de ganar dinero que vas a poder complementar al contenido de este vídeo así que si aún no te has suscrito te recomiendo que lo hagas utilizando el link de la descripción es totalmente gratis así que nada hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente vídeo chao